Alcanzar las 100 donaciones, ese es el objetivo aquí en esta maratón, Felipe, ¿qué cómo va? Bueno, pues muy bien, como te he comentado cuando habéis llegado, pues llevamos 11 años organizándola y bueno, para la hora que es, pues creo que vamos a cumplir las expectativas. De momento llevamos unos 60, 65 donantes desde las 11 y media de la mañana que hemos empezado, vamos a estar hasta las 8 y media y entonces pues creo que vamos a alcanzar nuestra cifra top, que es superar los 100. Aquí en el ayuntamiento, todavía puede venir alguien en el ayuntamiento de Binefar si quiere donar. Va bien la cosa, son 11 años, ¿por qué surgió esta idea? Bueno, esto surge de, nosotros somos Radio Binefar, pertencemos a la cadena SER y decidimos hacer algo, ¿no? Decimos, ¿qué podemos hacer y tal? La verdad es que es el evento que hacemos que más años ha durado, ¿no? Llevamos 11 años ininterrumpidos haciéndolo. Entonces fue utilizar un poco el canal de comunicación que es la radio y decir, a ver, cuánta gente podemos hacer que venga en un solo día, ¿no? El récord son 102, el récord son 102 en un solo día. Pues hoy vamos a batirlo, hoy vamos a batirlo, vamos a preguntar por aquí, ¿por qué la gente ha decidido venir a donar sangre? Yo es que vengo siempre a donar, siempre que puedo vengo. Es importante colaborar. Sí, desde los 18 años soy donante, quiero decir. Madre mía, ¿y cuántos tiene ahora? 56. Muchos años, mucha sangre la que ha donado, ¿cómo va hoy la cosa? Bien, bien, muy bien. Vamos a dejar que continúe donando sangre y vamos a hablar porque el ayuntamiento también tiene gran parte de responsabilidad aquí. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad que sí, pues bueno, colaboramos cada año con la organización de este evento y bueno, procediendo a las instalaciones del mismo ayuntamiento, al igual que bueno, un poco con el catering y un poco con la infraestructura que se necesita pues para este, bueno, para la donación. Con lo cual, pues bueno, ahí estamos. Parece que hay éxito, hay muchísima gente. Vamos a hablar con algunos que ya han donado, de hecho tenemos aquí a una familia, una familia de generosos que habéis donado los tres, ¿no? Sí, bueno, hemos venido los tres y nada, es una labor que consideramos que está bien hacerlo. Nunca sabes cuándo puedes necesitar ni quién la puede necesitar esta sangre. Entonces, no sé, de forma altruista. Exacto. Bueno, y ahora toca coger fuerzas, ¿no? Porque también tenemos aquí todo preparado. Exacto, ya vamos cogiendo. Pues buen provecho, a disfrutar, que os lo merecéis. Gracias.